Elena, ¿por qué Corfo y no un ministerio, el Ministerio de Energía supongo, por qué la CDT, por copucha que sea, cuéntanos un poco cómo surge esto y cómo se articula y cómo se llega a un diagnóstico tan completo como el que nos han expuesto. Bueno, más que un solo ministerio son varios los que están involucrados en esto. O sea, aparte de los cuatro ministerios que nombré antes que están dentro de este convenio que firmaron, incluso el Ministerio de Salud también está interesado en la temática, dado que construcciones que permitan mantener un ambiente más libre de contaminación al interior, también genera, digamos, impacto en la salud de las personas y un ahorro en el costo social involucrado. Entonces, como es transversal a muchos ministerios, este mismo convenio le pidió al vicepresidente de la Corfo liderar alguna iniciativa para hacerse cargo del eje que es de innovación, emprendimiento y competitividad. Como la misión de Corfo está asociada a impulsar estos temas, a mejorar la competitividad de las empresas de este país, entonces dijimos, vamos, armemos un programa, veamos cuáles son las brechas, veamos si efectivamente hay una oportunidad para aumentar el PIB de Chile y a partir del diagnóstico y haciendo este benchmarking con Estados Unidos y viendo, digamos, todos los, las tendencias, todo lo que se había dado, digamos, a partir de ciertas políticas públicas, a partir de ciertos cambios conductuales, dijimos, hicimos la estimación, castigando obviamente porque no somos un Estados Unidos, tenemos otras, digamos, tasas de crecimiento, estamos en otra etapa del desarrollo y vimos que podíamos llegar a estos 2.000 millones de dólares al año 2020, 2025. ¿Y este enfoque de negocio es más propio de Corfo? Este enfoque de negocio, donde esta palabra tan vetada del lucro, digamos, sí es permitida en Corfo y es lo que propiciamos en el fondo, que las empresas mejoren su utilidad y estimulando, sí, la protección al medio ambiente y a los empleados, generando más empleo, todo eso también son temas, ¿verdad?, que son deseables que vayan detrás del negocio, pero queremos que ojalá las utilidades se dupliquen, se tripliquen, que sea lo máximo, de esa manera van a generar más negocios, más empleo y todos vamos a ganar. Y ese es el objetivo. Aquí exactamente está el título del panel, lucro en la sustentabilidad en la construcción y las cifras lo respaldan y esa es la invitación en definitiva. Esa es la invitación, en el fondo A, a través de nuevas líneas de negocio asociadas a la sustentabilidad, logremos hacer de la construcción un aporte tanto a la economía como al medio ambiente y a las personas que somos en definitiva los que valemos en este mundo, ¿verdad? Muchas gracias. Déjenme presentar a Leonardo Bea, él ha sido director de proyectos de FONDEF y de CONICIT en temáticas vinculadas a la calidad habitacional por desempeño y la eficiencia energética y sustentabilidad en la construcción. Además, fue director de DECON-UC. Director de DECON-UC, ¿y cuál es la participación de ustedes en esto que no los veo directamente enumerados? Sí, bueno, la participación de la Escuela de Construcción Civil y de DECON-UC específicamente se plasma a través de uno de los miembros de este proyecto que es el Instituto de la Construcción. Nosotros somos socios fundadores del Instituto de la Construcción. ¿Qué es el Instituto de la Construcción? El Instituto de la Construcción es una institución de carácter público-privada, bastante sui-género a nivel mundial, que fue creada por allá por el año 1996 aproximadamente, y que convoca a diferentes actores del sector, la Cámara Chilena de la Construcción, ministerios, Ministerio de las Públicas, Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, universidades, está la Montesor, la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile también, proveedores de materiales, etc. Convoca con el objetivo básicamente de incentivar iniciativas que mejoren la competitividad del sector. Leonardo, ¿cuáles son las líneas de investigación de DECON y de la Escuela de Construcción Civil en temas de construcción sustentable? Construcción sustentable, la escuela y a través de DECON ha definido desde ya hace aproximadamente 15 años un trabajo fuerte en construcción sustentable en diversas temáticas, tales como la eficiencia energética, el análisis del ciclo de vida de las construcciones, pero muy fuertemente yo pondría en el corazón de todas estas iniciativas de la escuela y de DECON-UC, la construcción basada en desempeño. Estamos trabajando desde hace varios años ya en esa temática. Ustedes están en el ámbito de las ingenierías finalmente y la formación de sus alumnos por lo menos corresponde a ese concepto de formación number oriented y en consecuencia lo que no se mide interesa bien poco. A mí como profesor de evaluación eso no me cuesta nada, solo lo medible son beneficios, los otros son meras enumeraciones de wishful thinking. ¿Cuáles son las medidas en definitiva? A ver, cuando yo me refería a la pregunta anterior a la construcción basada en desempeño, tiene justamente que ver con eso, con medir resultados. La imagen que se muestra son equipos con los que contamos en DECON-UC, justamente para hacer esta medición de las construcciones. El desempeño se mide sobre el producto terminado. Vamos más allá del análisis a nivel de diseño, de planos por decirlo de alguna manera, más allá del checklist del proceso constructivo y llegamos hasta el análisis del producto terminado, que es lo que realmente finalmente al usuario le interesa. Desde esa perspectiva hemos medido mucho a través de los proyectos que tú mencionabas anteriormente con financiamiento de CONICY, de CORFO, etc. Hemos medido distintas variables que están asociadas a la construcción sustentable. Iluminación, calidad del aire, eficiencia energética, aislamiento térmico. La imagen que estamos viendo ahora específicamente es un buen ejemplo de esa orientación a números. No quiero irme en profundidad con los aspectos de la física de la construcción, es solamente un ejemplo que tiene que ver con las infiltraciones. La reglamentación térmica, que es una muy buena iniciativa que se ha desarrollado en el país a contar del año 2000 cuando fueron sus inicios, establece una premisa base que tiene que ver con las renovaciones de aire, del volumen de aire que tiene que tener una vivienda. Lo que estamos viendo ahí es justamente cómo medimos si realmente se cumple o no se cumple esa premisa. La reglamentación térmica se sustenta en que las renovaciones de volumen de aire por hora de una vivienda deben ser igual a uno, un volumen de aire hora. Lo que hemos medido nosotros en más de 300 casos, en conjunto con la Universidad del Bio Bio, tanto en la región metropolitana como en la octava región, en viviendas y edificios, nos dan valores que en promedio entregan un resultado de 14 volúmenes de aire, renovación, hora. Lo cual es francamente preocupante, con un rango que va desde 1 hasta 25 en algunas tipologías de construcción más desfavorables. Lo que estamos viendo ahí es una prueba de infiltraciones con el Blaguerdor, que es el aparato rojo que está en la puerta y que se hace con un set de humos y nos está mostrando por dónde se pierde humo y si lo llevamos al uso de la vivienda por dónde estamos perdiendo calor, energía. Efectivamente todo esto se mide. Se mide, efectivamente. Voy a presentar a Yves Besançon. Yves Besançon es socio en Alemparte Barreda Bedeles, Besançon Arquitectos y Asociados. Es past president de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, la AOA. Es profesor de título y licenciatura en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Y para efectos de esta invitación necesito destacar que es el arquitecto del edificio 2 del grupo Security y es el arquitecto de Costanera Center porque quiero llevarte a esos temas y en particular tratándose del edificio del Security vamos a tener supongo muy buenas posibilidades de medir precisamente porque tiene un edificio gemelo que no se concibió con características de construcción sustentable y en consecuencia en la medida que ese edificio esté en marcha y qué planes hay para medir, cómo está previsto. Y eso te pido que lo relaciones después con la responsabilidad del arquitecto en este tema. Porque una primera aproximación, oyendo a técnicos como DECON, es que este es un tema de tecnologías más, tecnologías menos. Por dónde se filtra el humo hay que taparlo. Pero les confieso que cada vez que yo tengo inquietud sobre un tema, lo pongo de tarea a mis alumnos. Bueno, la última tarea de mis alumnos en construcción civil fue ¿cuáles son los requisitos para hacer un edificio LEED? Y me encontré con que hay muchos aspectos que no están en estas medidas concretas, que en definitiva estamos efectivamente en presencia de un tema mucho más amplio, donde yo quiero suponer que la responsabilidad de los arquitectos una vez más va a ser enorme. Bueno, evidentemente, voy a contestar la primera pregunta tuya, respecto al edificio Security 2, que hemos proyectado para el Grupo Security. Lo primero es decir que el Grupo Security es una empresa que está preocupada hace tiempo de estos aspectos de sustentabilidad. A mí me carga la palabra, me gusta más la palabra francesa, durabilidad. Las cosas durables son las que se sostienen y son sustentables en el tiempo, porque si no son durables no sirven. Y nosotros le proyectamos hace ocho años un primer edificio que es el que aparece ahí en la ilustración, que es el Security 1 del Grupo Security, que es un edificio para ellos, es un edificio corporativo, en donde estas cosas, aplicar las tecnologías y todo el mayor costo que significa en construcción sustentable es mucho más fácil. Pero como este proyecto lo hicimos hace unos diez años, no existía en ese momento la preocupación importantísima que hay ahora, en que el Grupo ya desde su directorio estaba muy preocupado de estos aspectos. Cuando hicimos este edificio, nosotros lo hicimos pensando, obviamente, como lo hacen los arquitectos, y ahí es donde está la responsabilidad que dices tú, de que el edificio tiene que ser no solamente sustentable por sus tecnologías, sino que por su arquitectura. Y en el caso del edificio número 2, ahí el directorio y el gerente general de la inmobiliaria, digo esto porque Osvaldo Fanzalí y Mariana Ebalse, que están aquí, también tuvieron un proyecto nominado del Grupo Security, en el que también la sustentabilidad es una preocupación en vivienda, cosa que, como decía Helen hace un rato, es donde menos se invierte, porque como es para la venta y no es para uso personal, la operación da un poco lo mismo, pero las empresas inmobiliarias se han dado cuenta de que hay un mayor costo en invertir, pero también hay un mayor beneficio al vender en la velocidad de venta y en la elección de los compradores. En el caso del Security número 2, ese es un edificio que vino el terremoto, nosotros teníamos el proyecto terminado, el año 2010, y la inmobiliaria Security, por mandato del directorio, pidió estudiar dos cosas importantísimas. Dijo, veamos si el edificio sísmicamente está de acuerdo a las normas que corresponden, obviamente que estaban a las normas del momento, pero las normas que van a venir, porque se empezaron a estudiar inmediatamente, y no había ningún problema con la normativa del edificio, pero sí era necesario crear, darle un plus al edificio poniéndole amortiguadores sísmicos para crear confianza en el usuario que entra de vuelta a un edificio que tiene amortiguadores con más facilidad, porque el terremoto se siente con menor intensidad, y todo lo accesorio del edificio se daña menos. Y la segunda cosa que nos pidieron fue que fuera un edificio verdaderamente sustentable y con la posibilidad de acreditarse LEED. ¿Qué se hizo? Se contrató un experto, Rolf Thiele, que hicimos cosas muy básicas. Lo primero, él propuso un envolvente absolutamente aislante para evitar lo del humo, que decías tú. No hay infiltraciones en este edificio, sino las que uno quiere producir. ¿Y cuáles son las que uno quiere producir? Free coolings que durante la noche, aprovechando el clima benigno chileno, que en el día puede haber 30 grados y en la noche 15, tú ventilas el edificio y lo enfrías durante la noche para que el esfuerzo para enfriarlo al día siguiente en verano no sea tan grande y no haya un consumo energético muy alto. Bajar de 24 a entre 24 y 30 watts por metro cuadrado la iluminación a sólo 8 a 10, dependiendo del sector. El edificio está lleno de sensores, por ejemplo los subterráneos, va encendiéndose y agrandándose el espectro lumínico a medida que van entrando los usuarios. Otros aspectos son cristales de alta eficiencia energética con coeficiente 0.28 de sombra y alta radiación lumínica para usar menos luz eléctrica, y una envolvente que está aislada por lo menos con 10 centímetros en todos sus llenos, todos los muros, cielos y pisos con 10 centímetros de aislante. Estos aspectos indudablemente, para contestar directamente tu pregunta, influyeron en el costo total del edificio aproximadamente, vamos a tener una cifra final porque el edificio se acaba de terminar, se recibe la próxima semana por la municipalidad, con lo que están preparando la champaña y las fiestas, porque eso cuesta mucho en este país conseguir que las autoridades reciban los edificios y los aprueben, lo cual para nosotros también nos llena de satisfacción, porque los edificios deben terminarse bien y deben aprobarse y recibirse, porque legalmente así es como funciona el sistema nuestro, y vamos a tener valores exactos del mayor costo que significó por metro cuadrado del anterior, descartando el aumento de la construcción que ha sido en 30 a 37% por otros motivos, que no es por haberlo hecho sustentable. Pero una vez evaluado eso, creemos que va a ser un 8% el mayor costo por este aspecto, y también se piensa que en un plazo de 5 a 8 años esa mayor inversión se va a recuperar. Como el edificio es para ellos mismos, porque es un edificio corporativo, les sirve muchísimo, porque el factor durable tiene que ver con la operación del edificio. Y por último, para tu última pregunta, yo estoy absolutamente de acuerdo en que tenemos que estar nosotros al día de las nuevas tecnologías. Los arquitectos somos el primer eslabón en esta cadena, somos los que partimos coordinando los proyectos ahí con a veces hasta 36 especialistas al mismo tiempo, pero nada de esto sirve y nada de esto es sustentable o durable en el tiempo, si es que no hacemos buena arquitectura. La buena arquitectura, ese es un concepto que la OAA ha tratado de imponer, es importantísima para que los edificios sean verdaderamente durables en el tiempo, considerar las orientaciones, el asoleamiento, la región donde se construye, el lugar, el entorno, el flujo de tráfico, la cercanía con los medios de transporte, etc. Todas esas cosas son consideraciones que hacen que la buena arquitectura, para mí por lo menos y para la OAA, yo creo que Osvaldo, nuestro nuevo presidente estará de acuerdo conmigo, es mucho más importante que manejar muy bien las nuevas tecnologías. Nosotros hace muchos años antes de las nuevas tecnologías ya nos preocupábamos los arquitectos de que la buena arquitectura era mucho más importante porque producía en forma barata, casi sin costo, más que el de construir y de buen proyectar, un edificio durable en el tiempo. Voy a presentar a David Rodríguez, él es socio de DRAR Arquitectos, también estamos con siglas, es arquitecto del edificio de Molimet, único acreditado con lead platino en toda Latinoamérica. David Rodríguez fue presidente de la OAA entre el año 2008 y 2009 y Past President en el año 2010-2011. David, en la explicación que hace Yves, uno advierte muy comprometido en definitiva al directorio y no me cabe la menor duda que estén preocupados los temblores si se quieren instalar en el último piso. O sea, si depende de su propia inversión, obvio que quieren que se mueva menos su propio escritorio. Tampoco me cabe duda que sean capaces de advertir todos los beneficios de largo plazo, que no es fácil de trasladar a alguna inmobiliaria, tal cual como nos advertía Yves por el sencillo expediente de que al momento de las últimas decisiones de un edificio, en general ya están todos los precios fijados, ya nada se le puede traspasar a precios. Todo el posicionamiento de marketing del edificio en definitiva está finiquitado, pero en edificios institucionales es obvio que la interlocución parece mucho más posible. En las conversaciones que tuvimos preparando este panel, David, a mí me pareció que de alguna manera el arquitecto tenía que compenetrarse en los enfoques estratégicos de la empresa. La administración moderna está basada en estrategias y el primer paso para ser capaces en la administración moderna de plantearse estratégicamente es ser capaz de tener el sueño de largo plazo de la institución, el concepto de la visión, pero sin abandonar nunca el objeto mismo de la sociedad, de la asociación, en definitiva la misión. Lo que Yves está diciendo y tu experiencia con Molimet y en definitiva con Molimet acreditado, ¿tiene que ver con sustentabilidad, durabilidad, visión, sueño de la empresa? ¿El arquitecto ahora se hace también parte de armar esa misión? Absolutamente, te agradezco la pregunta, o sea, porque hay un tema principal. La sustentabilidad del edificio es mucho más allá que el aspecto técnico propiamente tal del edificio mismo. O sea, nosotros partimos de un análisis que es mucho más general, o sea, es un análisis sistémico de la ubicación del edificio dentro de su entorno, de su realidad, de la comunidad donde está, y de los ambientes de otros elementos que puedan satisfacer ciertas necesidades de ese mismo edificio. O sea, por ejemplo, en el caso de Molimet, la visión a largo plazo de la empresa era una visión bastante obvia, era cómo mantenemos la fábrica en este lugar la mayor cantidad de tiempo posible. Ese era el aspecto técnico y funcional, porque el negocio de ellos es mantener la fábrica en ese lugar, el negocio de ellos es fabricar molibdeno a través de una serie de procesos industriales, y la ciudad crece, ¿no es cierto?, y va llegando a la industria, ¿no es cierto?, con los proyectos de las inmobiliarias que están acá, ¿no es cierto?, van llegando y van presionando de alguna forma en el valor del suelo, y llegando a ciertos puntos en que decir, bueno, ¿qué hacemos con la fábrica?, ¿la mantenemos aquí o nos vamos? Dentro de ese planteamiento, ¿no es cierto?, la respuesta nuestra fue, nosotros creemos que, desde un punto de vista sistémico, las fábricas o las regiones industriales en general no tienen que separarse de la comunidad, sino que tienen que formar parte. ¿Cómo se forma parte de esto? Es que la fábrica empieza a ser sustentable, al formar parte, ¿no es cierto?, y empieza a ser durable en el tiempo, empieza a la comunidad a decir, ¿sabes qué?, es bueno que esté esta fábrica aquí porque me produce ciertos efectos positivos a mi comunidad. Dentro de ese análisis, obviamente yo trabajaba para la empresa, ¿no es cierto?, y tenía que producir esos efectos positivos dentro de la comunidad. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue plantear un parque tecnológico que estaba asociado, ¿no es cierto?, a edificios de tecnología para apoyo a la minería en general. Dentro de esos edificios, el primero que se hizo fue, obviamente, las oficinas comerciales de Molimet. Entonces, el edificio empieza a ser parte de un contexto mucho más general. Y ese edificio, obviamente, para dar la señal de sustentabilidad tenía que ser la calificación LEED más complicada, la más difícil, que es LEED platino, que hay varias categorías de LEED, es la categoría New Construction, que son edificios nuevos, de partir de cero. Por eso que el edificio tiene un montón de tecnología a aplicar desde, no es cierto?, los techos verdes, desde el control lumínico, del control del aire, control del agua, el 100% del agua de alcantarillado del edificio se reciclan y van a parar de nuevo al procesamiento industrial. Entonces, no es el edificio solo, sino que forma parte de un concepto total, de un concepto sistémico en que se une el edificio, la fábrica y la comunidad. La comunidad está muy contenta además con el edificio, porque se generaron nuevas áreas verdes, tienen un programa de visita al edificio, se recicló parte de una casona antigua y formó un núcleo con la comunidad que al revés, ahora quieren que sigan haciendo más edificios ahí para la comuna, que es la comuna de San Bernardo. ¿Pasó algo con el precio del suelo? Bueno, evidente. O sea, aquí las inmoleras saben lo que están pagando en San Bernardo. O sea, entre 2,5 y 3 UF al metro cuadrado para hacer casas de entre, no sé, 2,500 a 4,500. En el sector donde está el edificio, para producir un edificio de este tipo, qué sé yo, subió obviamente el suelo varias veces más. ¿Veces más? Sí, varias veces más. Y... A ver, por una parte, por la tarea de mis alumnos, descubrí que 24 de los 69 puntos están jugándose en localización. Por lo que nos acaba de explicar David, en la medida que uno tiene una visión de verdad de largo plazo, desde cualquiera que se instala, la localización, obviamente, es parte de su vínculo con el entorno, se hace parte de las características de esa localización. Si tenemos en mente Costanera Center, todo su impacto y todas las mitigaciones por impacto... ¿Cómo vamos? Tú te refieres a si no es una contradicción. Eso es lo que quieres decir. Pero es que tú eres muy amigo mío y simpático, no me lo quieres decir. Pero yo les voy a contar aquí que... Primero quiero decir que una parte de la primera pregunta no la terminé de contestar y es muy breve. Partía toda esta exposición de los dos edificios security, que son dos edificios gemelos, hechos en distintas épocas y por lo tanto... pero vecinos, uno está al frente del otro. Y estos dos edificios vamos a poder medir exactamente al cabo de uno o dos años porque el mismo ingeniero de mantención está a cargo de los dos edificios con los mismos sistemas, los mismos controles, la misma manera de gastar y de producir la luz y todas las energías. Él va a poder medir si efectivamente uno es efectivamente más eficiente energéticamente y vamos a poder saber si valió la pena la mayor inversión. Dicho esto, también quiero referirme a algo que dijo David respecto a la localización de una industria. La gente poco se acuerda pero el Costanera Center ocupa los actuales terrenos de la Compañía de Cervecerías Unidas que existía en Chile hasta el año 1985, 84, que se trasladó a la autopista Norte. Y efectivamente ya no podía seguir funcionando en el medio de la ciudad. Estaba en un lugar en que ya la presión inmobiliaria era gigantesca. hay que recordar de que la misma compañía hizo una ordenanza especial por lo que en ese terreno es en el único terreno prácticamente de Chile, diría yo. No lo he estudiado mucho pero no creo que haya muchos otros lugares en donde se puede hacer un rascacielos de 300 metros que no es el más verde de Sudamérica, David, pero es el más alto de Sudamérica. Y fue el edificio más verde del país en el año 2010, lo declaró el Green Building Council también. Y ahora paso a contestar tu pregunta. Precisamente en el cuadro de Costanera Center y todas las labores que tienden a acreditarlo Lead Gold, de los 62 puntos que hasta el momento se han obtenido, 24 corresponden ahí, en ese cuadro que está ahí, 24 puntos corresponden, la mayor cantidad de puntos que duplica a todos los demás es porque el sitio es sustentable. O sea, esa caricatura del Mercurio que dibujó Jimmy Scott hace unos seis años atrás, en que había una torre con un montón de autos abajo y un gallo le decía al otro del auto del lado, oye, cuando termine en este edificio aquí iba a quedar un caos, y el caos ya estaba en ese momento. Nosotros siempre sostuvimos que no iba a haber ningún caos precisamente porque el terreno era un terreno sustentable por su elección y localización. ¿Y por qué es eso? Es porque está rodeado de autopistas urbanas, tiene el transporte público a la puerta, tanto de Transantiago como de tres estaciones de metro, tiene además una accesibilidad privilegiada desde todas las comunas y el terreno al estar rodeado de cuatro calles tiene salidas y entradas todas desniveladas para no interrumpir el flujo peatonal, es uno de los pocos edificios que considera el impacto peatonal en su estudio, para sus accesos, o sea, es un edificio que permite no recargar a la ciudad sino que descargarla y esto lo prueba el hecho de que los tres mil estacionamientos que están aprobados hasta el momento con la inauguración del mall nunca se han ocupado todos, jamás, incluso hay un subterráneo que permanece cerrado toda la semana porque la gente a este edificio llega como en todas partes del mundo civilizado en transporte público a pie o en bicicleta y esto es efectivamente así cuando se produce el PIC es cuando a los ciudadanos les importa que es el sábado y domingo en el que no hay PIC de oficina y por lo tanto ahí llega más gente y se abre en todos los estacionamientos por lo tanto es muy importante destacar que un edificio como este la gente dice y piensa cosas y las sostiene públicamente de manera ignorante y lo digo respetuosamente al decir ignorante quiero decirte que no conocen el proyecto y no se interiorizan de él. Leonardo, perdona, si como no, te puedo preguntar algo por ejemplo, que pasaría si te digo que no, te lo pregunto igual, oye, bueno, Molimé tiene 80 puntos, perdona, sigo siendo el más verde, sigo siendo el más verde. Y de Sudamérica. No, por ejemplo, en el edificio Security, ¿cuántos estacionamientos te exige por norma ese edificio? Bueno, la exigencia por norma, ustedes saben que ahora en torno a las estaciones de metro se redujo enormemente, ya antes era uno, cada 50 ahora se redujo a la mitad, por lo tanto, hay mucho menor exigencia, lo cual va precisamente en la tendencia de desincentivar el uso del automóvil y que no se construyan tantos estacionamientos. Pero, ¿qué hacen los inmobiliarios y los mandantes? saben que hasta que el transporte público de nuestra ciudad no sea un transporte digno, como sucede en la ciudad de París, que no es porque yo sea chauvinista, sino que porque es estupendo, yo ando en micro y ando en metro cada vez que voy a París y me encanta, porque es bueno, porque cumplen los horarios, porque las cosas funcionan. Aquí, como no funciona, volver a acostumbrar a la gente que ya se acostumbró a andar en auto, a todos los niveles sociales, porque esto no tiene que ver con gente de clase alta o clase menos, más empobrecida, todos tienen auto porque el otro sistema es pésimo. Esta medida de reducir las exigencias de auto deberían no ponerse menos exigencias, sino que ponerse exigencias topes, como máximo. El security tiene más autos que lo que exige la norma, porque evidentemente se sabe que, así como en las universidades, ahora es un auto un estudiante y no había exigencias de estacionamiento porque antes nadie tenía auto, la ciudad ha cambiado mucho. Entonces, mientras no se resuelve el transporte público, los edificios siguen haciendo más estacionamiento a pesar del alto costo del séptimo o sexto subterráneo. Estamos en normas técnicas y entonces, en esta visión sistémica a la que estamos accediendo en este tema de la construcción sustentable, ¿cuáles son las posibilidades de ir normando? Esto es especialmente importante porque uno de los análisis que se hizo en el CDT respecto de la iniciativa con Corfo, se hizo un focus group y se llegó a la conclusión de que todavía no se puede esperar mucho de los mandantes y ya lo insinuó, o sea, él seguramente hubiera querido hacer justo, justo los estacionamientos para contribuir en la visión en que estamos empeñados, pero el mandante quiere dos subterráneos más y ahí sí que definitivamente él es el que manda y se hacen los dos subterráneos más y además la ley le permite y entonces, llegamos finalmente que en este país efectivamente muchas cosas se resuelven por ley, no por convicción en el desempeño de cada uno de los agentes que participan en cualquier instancia que nos interese. Y entonces, ¿cómo vamos en términos de norma con todos estos aspectos al menos desde la tecnología que nos van ayudando a una construcción cada vez más sustentable? Bueno, el sistema normativo chileno que nosotros valoramos porque es bastante amplio, digamos, lamentamos sí el carácter tan prescriptivo que tiene. Creemos que Chile tiene un sistema normativo básicamente basado en prescripciones, es decir, que te dice el cómo hacer las cosas y no apunta al resultado esperado, lo cual además de pasada frena la innovación. Creemos firmemente en la universidad y estamos convencidos de que el país necesariamente debe avanzar a un sistema de construcción basado en prestaciones, en desempeño. fíjate que si uno mira los estudios de la OCDE, la OCDE ha desarrollado un indicador cierto hace mucho tiempo que para evaluar el bienestar del ser humano el PIB dejó de ser un parámetro más bien hoy día anacrónico, la OCDE desarrolló un indicador que denomina índice para una mejor calidad de vida, que toma 11 parámetros, dos de los cuales tienen que ver con lo que hoy día nos convoca acá, un parámetro vivienda y el otro parámetro es medio ambiente. Chile hoy día en esos dos indicadores se ocupa el lugar en el ranking de los 36 países, el lugar 32 y el lugar 35. En el caso de medio ambiente solamente superamos a Turquía. Si tú miras los diez países que puntean el ranking de la OCDE, los diez países han avanzado o ya se encuentran con sectores de construcción en dichos países que basan su normativa en las prestaciones, en el desempeño. Por el contrario, si te vas a los diez últimos del ranking dentro de los cuales está Chile, solamente cuatro de ellos han comenzado tímidamente a avanzar hacia sistemas normativos prestacionales. Obviamente Chile no es uno de ellos. Como creemos firmemente de que en 15, 20 años más el país debe tener un sector de construcción que se base en desempeños y no en prescripciones, nosotros en la universidad desde ya estamos trabajando hace varios años ya en formar, en investigar, en prestar consultoría, estudios, basándonos en desempeño y no en prescripciones. Perdón David, en lo que hemos venido avanzando y en lo que hemos podido casi casi concebir como sustentable, como durable, cuando estamos hablando de renovación de patrimonio, ¿estamos en el colmo de la durabilidad, de la sustentabilidad? Exacto, o sea, de partida que el patrimonio no puede ser un patrimonio muerto, o sea, el patrimonio tiene que enfocarse a un patrimonio activo. esa foto que está ahí es un proyecto que hicimos en conjunto con Raimundo Lira en Curepto, post terremoto, un proyecto pro bono, que se enfocó precisamente con un patrimonio activo y después te voy a retomar el tema de los estacionamientos o el tema que conversamos acá, pero el patrimonio activo era restaurar un corredor de ese tipo de corredores en Curepto, pero desde el punto de vista también sistémico, o sea, ¿para qué vamos a remodelar eso si Curepto hace rato que venía deteriorándose y iba a caer y el terremoto lo que hizo fue acentuar una cosa que ya venía en un deterioro igual? Si no se integra este tipo de intervenciones a un sistema económico, general, regional, es difícil de que esto se vuelva a recuperarse de otra forma. Entonces, la iniciativa fue hacer un corredor nuevo donde se enfocaba la vivienda con una especie de vivienda productiva, o sea, integrar lo que es producción dentro de la vivienda. Y ahí caemos en el tema de las normativas que no están adecuadas a decir, oye, el subsidio es para la vivienda, no puede tener otra actividad que no sea vivienda dentro, punto uno. Después, el tema del estacionamiento, o sea, es difícil proyectar un corredor con estacionamiento, va cortado. Entonces, hay una serie de elementos de la normativa, lo mismo de los estacionamientos, o sea, ¿por qué tengo que cumplir obligatoriamente los 50 metros cuadrados útiles por cada estacionamiento? ¿Para qué? Es un problema inmobiliario. Si ellos estudian que es mejor traspasarlo a costo, o que en una localización es mucho mejor no hacer estacionamiento porque la gente va a llegar en bicicleta, fomentar el uso del auto, la normativa debería ir a acompañar, ¿no es cierto?, a nuevas gestiones para aumentar la sustentabilidad de los barrios, para aumentar la sustentabilidad. O sea, es caso a caso. O sea, no es obligación que en una vivienda solamente hay viviendas. Hemos visto millones de viviendas sociales con el almacén pegado, con la costurera adentro, etcétera, etcétera. Y uno lo ve a nivel regional y es lo mismo. O sea, en este caso, eso no se pudo hacer. No había subsidio. La gente, lo único que quería era tener su negocio porque esto se incorporaba a una red de, a su vez, de pueblos patrimoniales que están en la zona del Maule, como son Bichuquén, Santa Cruz, etcétera, las viñas, todo. Entonces, era un circuito turístico donde era necesario que la gente, cuando pasara por aquí, dejara un poquito de billetito. Bueno, ese tipo de iniciativas son sustentables. No necesariamente hay que ponerle pasto en el techo o enredaderas para que no sea sustentable. Entonces, interviene mucho el Estado en forma de generar normativas, ¿no es cierto?, que permitan la sustentabilidad de los pueblos, de los barrios, etcétera. Está clarísimo, Helen, que le están dando... ¿Qué es lo que va a decir usted para cerrar este panel? Bueno, no puedo hablar a nombre del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y las regulaciones existentes, no tengo las atribuciones. Claramente, hay conversaciones que sí se pueden facilitar desde el programa porque ese es el gran plus que tiene el programa, más que contar con recursos millonarios, es sentar a las personas idóneas a conversar los temas que van dificultando el progreso de, por ejemplo, en este caso, la construcción sustentable. Y, más que nada, yo diría, para cerrar, dado que aquí se convoca, ¿verdad?, a los inmobiliarios, a los arquitectos, la construcción sustentable, es uno, cómo en el fondo logramos gatillar esta demanda por construcción sustentable, con tal de que tengamos mejores hábitats donde vivir, con tal que impactemos menos el medio ambiente, pero a la vez, que se hagan buenos negocios para que efectivamente esto aporte al bolsillo de todo y con eso a la calidad de vida, ¿verdad? Entonces, uno puede decir, bueno, desde la regulación, desde las exigencias, sí, bueno, desde ahí, claramente, el código sustentabilidad va a ayudar con una propuesta distinta, en algún minuto puede que se exija, verdad, a las viviendas sociales, y puede dar una pauta, el desde, pero, no basta, o sea, necesitamos también aportes desde otro lado, entonces, está la demanda, claramente la demanda es la que la lleva, pero bueno, para eso necesitamos educar, y en eso yo creo que es una tarea de todos, es cómo comunicamos los atributos de lo que ustedes ofrecen las inmobiliarias como producto, cómo los arquitectos desde la base, verdad, desde el inicio de la idea de generar una edificación, hacen propuestas que sean evaluadas económicamente, que tengan buenos impactos, pero con pequeños deltas de inversión, o incluso, como hay algunos casos, sin un delta de inversión, pero, cómo innovamos en la manera de comunicar los atributos de estas edificaciones a quienes tienen que tomar la decisión. Cualquier cristiano, como nosotros, hablemos del cliente que compra la casa para vivir o arrendarla, sale y cotiza distintas alternativas, casas nuevas, usadas, como sea. Entonces, cómo comunicamos los atributos en sustentabilidad que tiene esto, que en definitiva se traduzca en los beneficios que busca esa persona, que quiere en el fondo tener costos mensuales menores, que quiere tener una calidad de aire para sus hijos que son pequeños y que no quieren que la humedad les afecte la salud, cómo eso lo traducimos también en un ahorro al bolsillo, cómo le mostramos que están aportando al medio ambiente, que es el hábitat que también va a sostener a sus nietos y a sus bisnietos, de alguna manera, cómo innovamos en eso, cómo las inmobiliarias, nosotros como programa estamos trabajando con Chilectra y con otras tantas, digamos, con Metrogas y otras tantas en poder comunicar a la población, llegar con comunicados respecto a la sustentabilidad de la construcción en sus viviendas. Pero también el desafío es cómo las inmobiliarias dan, no esperamos que el huevo o la gallina, que es primero, no, partan ustedes, vayan, digamos, con edificaciones sustentables y vean, pero cómo antes pueden comunicar estos atributos, de manera que, efectivamente, seduzcan a quien tiene que tomar la decisión de compra y de esa manera ganamos todo. Una cosa muy pequeña, cortísima. Solo decir que hay que tener alguna esperanza, en el gobierno anterior se aprobó una política de Estado sobre planificación urbana de nuestras ciudades, que es política de Estado, y por lo tanto, en este gobierno se ha implementado, y a la comisión existe, con su presidente, y uno de los pilares de esa nueva ley o normativa de planificación urbana, está basada en hacer ciudades sustentables y justas. Justas, porque hay que hacerlas más integradas, porque eso también es sustentable y durable. nosotros no podemos seguir tirando a la periferia a la gente más pobre, porque no nos gusta vivir cerca de ellos. Y lo segundo, ciudades más sustentables planificadamente. Esto quiere decir que los actores que venimos después, que son los arquitectos, los inmobiliarios, los constructores, van a tener una mesa sobre la cual trabajar con muchas mejores bases. Por lo tanto, yo tengo esperanza que eso sea así. Me gustaría que hubieran estado aquí los financistas de los negocios inmobiliarios, o los bancos, los que evalúan los créditos de las personas comunes y corrientes que van a comprar. Porque resulta que cuando ellos evalúan un edificio o la compra de un edificio, debiera estar metido, ¿no es cierto?, el factor de sustentabilidad donde se nota en los gastos comunes, por ejemplo. Entonces, en la medida que la gente evalúe bien el crédito hipotecario para una determinada persona, yo voy a poder acceder a una vivienda que para mí me mejora la calidad de vida. Entonces, es un factor también que es sistémico dentro de todo el negocio inmobiliario. El negocio inmobiliario no lo hacen los inmobiliarios, lo hacen los financistas, la gente que compra, lo evalúan el crédito hipotecario, el barrio, etcétera. Entonces, también hay una educación ahí para poder evaluar al gallo que compra. Y por último, el tema de las normativas es también clave en esta cuestión. O sea, no pueden seguir, por ejemplo, las comunas bajando las densidades de los terrenos que hay en las comunas porque eso lo único que hacen es que nosotros tengamos que construir edificios del mismo tamaño pero con departamentos más grandes, lo que hace emigrar a la gente a otras comunas y se producen las densidades en otras comunas, etcétera. en otras comunas. el manejo, la coordinación que propone el Estado en el sentido de coordinar todos los factores es primordial que no se tomen las decisiones puntuales. O sea, un alcalde no puede postergar permiso sin la opinión de las otras comunas alrededor de lo que está pasando. No pueden bajar la densidad porque afecta a otras comunas. lo que sobra en Puente Alto se produce por alguna cosa que está pasando en otras comunas de Santiago. Señores, muchas gracias. Cerramos nuestro panel y ya me...